Atención porque vamos a hablar de un tema importantísimo en este tiempo que nos queda para desarrollar esta entrevista. Escuche este dato, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cuello uterino es el cuarto más común entre las mujeres del continente americano. Para detectar y prevenir este tipo de cáncer existe una prueba que dura menos de 15 minutos y es muy eficaz y yo estoy seguro que usted sabe de cuál prueba le hablo, el Papa Nicolau. Y aunque probablemente usted lo ha escuchado durante años, lo cierto es que no siempre le damos la importancia a este examen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el Papa Nicolau sale alterado? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya esto es señal de que se podría estar desarrollando un cáncer en el cuello uterino. Y con todo el respeto le hago a usted una pregunta, señora mujer que nos está viendo, ¿hace cuánto usted no se realiza esta prueba? Precisamente por eso nosotros invitamos al doctor Adrián Castro para que nos ayudara a responder esta consulta. y todas las consultas que ustedes tengan, recuerden que el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp para dos intenciones hoy. Lo que les decía Thais, si quiere grabar o enviarnos su bomba, su copla, pero también para que usted le realice una consulta al doctor si quiere y le agradezco mucho que haya esperado. Usted entiende que este es un programa en vivo sujeto a la realidad nacional, pero bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, yo creo que sí es importante que usted nos enseñe a todos en qué consiste el Papa Nicolau, de qué se trata esta prueba. El Papa Nicolau es una prueba que se hace en el consultorio. Realmente, como decías, dura 15 minutos. Con ayuda de un espéculo separamos las paredes vaginales y la idea es con una paletita o un cepillito tomamos muestra de las células que revisten el cuello del útero o popularmente llamado matriz con el fin de revisar en un microscopio con ayuda de un patólogo y la presencia o no de células que nos hablen que hay un proceso ya sea premaligno o de displasia o un cáncer incluso. Ok, ustedes pueden diagnosticar esto, pero ¿cuáles padecimientos en sí además se pueden detectar? La idea del Papa Nicolau realmente es buscar las displasias. Sin embargo, y en muchas otras cosas, o sea, nos ayuda para muchísimas otras cosas. Algunas infecciones se pueden arrojar en un Papa Nicolau, pero sí es importante porque tengo muchas pacientes que se me presentan como, bueno, me hago un Papa Nicolau y ahí lo que tenga salga. No es tan cierto, algunas infecciones necesitan un cultivo específico, también obviamente depende de los síntomas de la paciente, pero aparte de las displasias y el cáncer, pues sí podríamos detectar algún tipo de infección que muchos patólogos nos ayudan ahí también a detectar. Doctor, quisiera ir como un poco más allá y con base obviamente en su experiencia como médico ginecólogo. ¿Ante qué se enfrenta usted, y me refiero concretamente, con pacientes que tienen cuánto tiempo de no realizarse esta prueba, por ejemplo? Es súper común, o sea, yo creo que una de cada tres tal vez me dice, no me acuerdo la última vez que me lo hice, o me lo hice y nunca me dijeron el resultado, yo asumo que estuvo bien. Entonces, yo creo que sí, y parte de la importancia y de la seguridad que nos da el Papa Nicolau es ser muy constante y muy regular tomándoselo frecuentemente. Entonces, definitivamente eso baja su utilidad en la detección de cáncer. ¿Cada cuánto entonces es que una mujer se debe realizar este examen? Según las guías internacionales, cada dos años al menos. Obviamente eso puede cambiar dependiendo de lo que encontremos en algún Papa Nicolau previamente alterado o no. Pacientes que vamos a tener que estar un poquito más encima y con un seguimiento más estrecho, pero usualmente cada dos años es la recomendación. ¿Y a partir de qué edad? A partir de los 21, y esto también a veces se les pone los pelos de punta cuando tenemos pacientes más jóvenes que han iniciado relaciones sexuales, y entonces está el tema, pero ya empecé relaciones sexuales, necesito empezar mi Papa Nicolau. Se ha visto que realmente a los 21 años, por dos razones principalmente, número uno, las lesiones que estamos intentando buscar, que son displasias, que ahora le llamamos lesiones intraepiteliales, toma su tiempo desarrollarse. Entonces, a pesar de que empiecen relaciones sexuales tan temprano, entre sí tres a cinco años se va a manifestar la lesión que vamos a detectar en el Papa Nicolau. Entonces, a los 21 años vamos a captar probablemente que todas. Y segundo, las pacientes jóvenes son capaces, que ellas solitas, con su sistema inmune, de deshacerse de las lesiones. Ahora, doctor, usted mencionaba algo que me llama la atención, una mujer que se ha iniciado o ha tenido relaciones sexuales todavía antes de los 21. Bueno, ¿qué pasa si no ha tenido relaciones sexuales, incluso 21, 25, 30? ¿Aún así es recomendable que se realice esta prueba? No, pues me parece muy importante tu pregunta. Realmente no. La prueba lo que presupone es que estamos buscando lesiones secundarias al virus del papiloma humano y para que el virus del papiloma humano esté presente, tiene que haber habido probablemente a lo largo del tiempo relaciones sexuales y exposición con parejas sexuales al virus. Entonces, pacientes que no han iniciado su vida sexual, aunque pasen los 21 años, realmente todavía no se recomienda el papiloma humano. Me llevo a preguntarle entonces si la única causa de un cáncer de cuello uterino o de cervix tiene que ser precisamente por haber tenido contacto sexual. El 99% de los casos de cáncer de cuello uterino son secundarios al virus del papiloma humano. O sea, es el tipo de cáncer más prevenible por esa razón, porque tenemos una causa específica. Hay otros tipos de cáncer del cuello que no son secundarios al virus, pero como te digo, el 99% son secundarios al virus del papiloma. Así como hay un primer examen a los 21 que nos enseña usted, ¿hay un último examen en la mujer? Sí, hay una recomendación de cuándo detener el tamizaje del papanicolado. El papanicolado usualmente por corte de edad es a los 65 años y siempre y cuando hayan habido 10 años antes de no haber tenido un papanicolado alterado. Incluso hay pacientes más jóvenes, por ejemplo, en sus 40 o 50, que amerita llevar a cabo una histrectomía, o sea, quitar el útero con el cuello uterino, que igual si esa cirugía se hace no secundaria a presencia del virus, o sea, por miomas, fibromas, sangrados, esa paciente también puede detener su tamizaje de papanicolado. ¿Cuál es la probabilidad que la paciente experimente dolor, doctor? Sobre todo por estas que aún no se han realizado este examen y que a veces han escuchado por experiencias de otras amigas u otras pacientes que hay dolor. Claro, realmente, bueno, a mí las pacientes siempre me molestan, ¿verdad? Y me dicen, usted no es mujer, usted no me puede decir eso o no, pero realmente uno no esperaría que experimenten dolor. Por supuesto que puede ser incómodo desde el primer contacto con el médico, porque todos sabemos que es un examen privado, pero si uno lo hace con la técnica adecuada, el tamaño del espéculo es importante también, y pues con pericia y con experiencia no debería haber un dolor importante. ¿Se puede hacer en cualquier momento? Idealmente, los primeros días de la menstruación no es tan recomendado por la presencia de sangre abundante, ¿verdad?, proveniente del cuello del útero, entonces lo que dificulta la visualización, la toma de la muestra, incluso luego cuando ya tomamos la muestra, a pesar de que haya sangrado, es difícil para el patólogo ver células, que son las que tiene que revisar, pero fuera de eso, se puede realizar en cualquier momento del mes. Sí, me llamaba la atención que usted decía, bueno, el papá Nicolau no siempre podrá arrojar resultados cuando ya hay una sospecha todavía más profunda de alguna displasia o algo así. En el caso de que ya haya una paciente que esté sospechando porque tuvo contacto con alguien que tuvo este virus, ¿cuál es la prueba que tiene que realizarse? Igual el papá Nicolau, o sea, eso siempre es la prueba número uno de tamizaje, y a veces, dependiendo de la paciente, usualmente cuando son mayores de 30 años, nos podemos ayudar con la detección específica del virus en el cuello uterino, entonces eso nos va a lograr catalogar a la paciente, si es una paciente de riesgo, si es una paciente que podemos seguir vigilando, y el virus se cataloga de bajo o alto riesgo, entonces así también podemos darle un seguimiento más estrecho o más tranquilo a esa paciente. Si una persona, si una paciente tuviera una displasia, el papá Nicolau arroja el resultado. Correcto, eso es lo que esperaríamos, y la idea del papá Nicolau es ese, detectar lesiones en una etapa pre-invasiva, pre-maligna, antes de llegar a cáncer. Entonces, por eso es que es tan importante, cuando se cumplen los 21 años y se es sexualmente activa, empezar el tamizaje. ¿Tiene algún riesgo la prueba, doctor? Realmente no, aparte lo del dolor, ¿verdad?, que muchas pacientes vienen un poquito ansiosas, realmente hacerse la prueba no implica ningún riesgo a la salud de la paciente, al contrario, el riesgo sería no realizárselo. Recuerde que usted puede realizarle la consulta al doctor Adrián Castro a partir de este momento en el Facebook, creo que es un tema de interés para toda la población, para hombres y mujeres, obviamente, o puede enviarle el video grabado al doctor al 6087-7777. Jesse Álvarez tiene una consulta, doctor, dice que después de una histerectomía, por factores ajenos al papiloma, ¿cada cuánto debe realizarse ella este tamizaje? Esa paciente, si no tenía un antecedente de papanicolado alterado, incluso puede suspender el tamizaje. Ya no necesita seguir haciéndose la prueba de papanicolado cuando se hace una histerectomía por otra causa ajena. Dice esta otra televidente que tiene 52 años, al menos 10 años de no presentar periodo, en los últimos días ha experimentado un leve sangrado que empezó con mucho dolor de sus pechos. Hace dos años se realizó el papanicolado y quiere saber cuál es la recomendación que usted le hace ante este cuadro que está presentando. Siempre que haya un sangrado después de la menopausia, que es el caso de la televidente, hay que consultar, porque aparte de tumores en el cuello uterino, son otras causas que hay que descartar, entonces definitivamente amerita una visita al ginecólogo. ¿Ningún sangrado después de la menopausia es catalogado como normal? Nunca, siempre hay que valorarlo, ¿por qué? Porque hasta un 15% de los casos puede haber un cáncer subyacente, entonces amerita una visita al ginecólogo. ¿Qué ocurre, doctor, si ya este examen sale alterado? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? El papanicolado, como te decía, es una prueba de tamizaje, lo que implica que cuando sale alterado amerita y necesitamos hacer un procedimiento diagnóstico y definitivo. ¿Cuál es? Usualmente su nombre es colposcopía, para que te lo imagines, es como un microscopio con el que vemos el cervix de muy cerca, aplicamos sustancias y vamos directo a buscar dónde está la lesión. Ya con eso tomamos una biopsia y con una biopsia que nos confirma lo que el papanicolado nos arrojaba, podemos tomar decisiones de manejo. Esas decisiones van a depender de muchas cosas, de la edad de la paciente, de si tiene hijos previos o no, si quiere más hijos o no, porque puede ser desde observación hasta tomar un pedacito del cuello, que eventualmente, dependiendo de la cantidad de procedimientos que tengamos que hacer, o incluso de la longitud del cuello de la paciente, puede tener sus complicaciones eventualmente a la hora de tener embarazos. Si sale alterado, porque sé que muchas mujeres también lo piensan, que tienen riesgo de cáncer porque salió alterado. ¿Qué tan real es esto, doctor? Depende del resultado. Un papanicolado alterado puede ser desde detección de una infección por cándida, que es un hongo muy común que a todas las pacientes probablemente en algún momento de su vida van a tener, hasta la presencia, por ejemplo, de antes llamada displasia severa, ahora lesión intrepitial de alto grado, que sí tiene un riesgo de cáncer importante, entonces, y de avance a cáncer importante, entonces definitivamente hay que hacer el estudio confirmatorio. ¿Qué indican los resultados de la prueba como tal para ya describir o dar como resultado final que una mujer tiene cáncer de cuello uterino? Para ello necesitamos una biopsia, entonces realmente el papanicolado, a como sí igualmente nos puede arrojar datos de cáncer como tal, nos lo van a reportar con la presencia de carcinoma, vamos a tener que volvernos a citar a esa paciente, valorarla en el consultorio, y bajo con colposcopía buscar la lesión y tomar una biopsia, y así vamos a detectar a las pacientes que están empezando con un proceso ya invasivo de cáncer. Sirleni González le pregunta, doctor, si una persona embarazada puede realizarse esta prueba. Sí, se puede realizar, muchos también ven a una paciente embarazada y se asustan, pero está hecho, indicado y recomendado en el primer trimestre incluso tomar un papanicolado, no hay ninguna contraindicación. Nazaret Calderón dice que tiene 32 años y tiene un ovario poliquístico, ¿qué tan normales son los sangrados intermestruales? Ella se realizó un monocapa hace año y medio y salió negativo. Probablemente tiene que ver más con su antecedente de ovario poliquístico, esos sangrados que ha estado teniendo, habrá que regular esa parte hormonal, pero si el papanicolado lo tiene al día, le tocaría en seis meses actualizarlo. Normalmente, doctor, ¿en qué fases se detecta el cáncer cuando ya esta prueba sale alterada? Idealmente, y es lo que todos queremos, es detectarlo en etapas tempranas. Si fuese ya un tumor muy avanzado, a la hora de tomar el papanicolado vamos a ver ahí el tumor franco en el cuello, entonces ya el papanicolado realmente no nos va a hacer ninguna diferencia, pero si un papanicolado sale alterado, hacemos todo el proceso que acabo de describir con la colposcopía y la toma de biopsia, si llegamos a un cáncer, lo más común es que lo detectemos de manera temprana. En este estadio, la mujer, cuando ya usted está hablando de que tiene un cáncer avanzado, ¿presenta algún síntoma? Sí, claro, se presentan con sangrado, sangrado en cualquier momento, con dolor pélvico, flujo vaginal con mal olor, ya un tumor avanzado va a dar sus síntomas sospechosos. Le pregunta una televidente que el papanicolado, de hecho, le salió alterado, le dijeron que ella estaba presentando una displasia leve, le encontraron una mancha blanca y le hicieron una biopsia hace 15 días, y la consulta que le hace, doctor, es cuál es la razón del por qué hace unos meses le dan ciertos punzonazos en la zona pélvica y además se inflama bastante. Tiene 25 años esta televidente. Ok, usualmente las displasias o son asintomáticas, o sea, no presentan ningún síntoma ni signo, o presentan cierto sangrado después de tener relaciones, pero realmente dolor, punzonazos, trastorno de la menstruación, las displasias o este punto de lesiones no van a dar síntomas asociados, probablemente es algo coincidental y habría que descartar algunas otras causas. Doctor, ahora es que aquí tengo varias consultas que me están enviando tais y son muchas mujeres también preocupadas. Dice Doña Dinia Campos que la consulta que tiene es que le quitaron solo el útero por hiperplasia hace ya más de 10 años. ¿Es necesario continuar con el Papa Nicolau? En ese caso no es necesario porque fue por una hiperplasia del endometrio, no por una lesión a nivel del cuello uterino, entonces ella puede detener su tamizaje. Doña Lourdes tiene 52 años y a los 30 le quitaron el útero por endometriosis. Entonces, ¿ella podría llegar también a presentar o tener algún riesgo de cáncer? Bueno, toda paciente va a tener riesgo de cáncer, ya de un cuello uterino probablemente el de Doña Lourdes va a ser casi que cero, lo que pasa es que si en algún punto de su vida también estuvo expuesta al virus del papiloma humano y se le detectó en algún Papa Nicolau el cáncer de vagina, que a pesar de que es muy extraño, puede ser que también siga estando presente por ahí. Qué bien que usted lo menciona, porque mi siguiente pregunta iba por si el Papa Nicolau también sirve para detectar otros tipos de cáncer, no solamente el de cuello uterino que usted nos describe. Claro, bueno, como te decía, está hecho para detectar cáncer de cuello uterino, lo que pasa es que si hay ciertos escenarios que nos ayudan como a tener una duda más, buscando en alguna paciente alguna sospecha, te voy a poner un ejemplo claro, una paciente en la menopausia, que ya hablábamos, nunca es normal un sangrado en la menopausia, eso lo que quiere decir es que el endometrio, que es la capa que todos los meses se estimula y se descama con la menstruación, ya no debería estar activa. Entonces, según Papa Nicolau, una paciente menopáusica, que nos reporten la presencia de células endometriales, principalmente si tienen atipia, es una paciente que tenemos que valorar el endometrio, inicialmente con ultrasonido y si ya está grueso, pues incluso tomar una biopsia de endometrio para descartar cáncer de endometrio. No es una prueba que hagamos buscando cáncer de endometrio, pero es una prueba que si nos arroja un dato sugestivo, vamos a terminar analizando esa parte. Kimberly Cerdas dice que se realizó la prueba monocapa hace poco, pero tenía poco más de dos meses de estar consangrado, por eso se la realizó. Pregunta que le realiza, doctores, si es adecuado volvérsela a realizar. No, si el resultado está negativo, nos podemos quedar tranquilos y analizar por qué está sangrando externamente del cuello, puede ser causa terina, causa ovárica, causa de trastorno hormonal, pero si tu ultrapapanicolado está al día, no hay necesidad de repetirlo. ¿Un buen resultado del papanicolado es garantía de que no habrá cáncer, doctor? Tristemente no, no vale decirme, tomé el papanicolado a los 25, ya estoy libre de cáncer el resto de mi vida. Algo que es muy importante aclarar es que el papanicolado y su fuerza de tamizaje debe ser una toma regular, una toma cada dos años, como hablábamos, entonces el apegarse a un programa de tamizaje cíclico regular de cada dos años es lo que nos va a garantizar a una paciente que esté tranquila de estar libre de cáncer, pero una sola toma negativa realmente no nos da esa seguridad. Por acá tenemos a otra televidente que dice que se realizó la prueba, la cual salió bien, pero durante la toma de la muestra se detectó una erosión y una erupción del cuello del útero. Le enviaron óvulos y antibiótico, sin embargo, cuando ella mantiene relaciones, no sangra, pero le sale como una especie de muestra rosada y quiere saber si es oportuno hacer otro tipo de procedimiento para curar esa lesión y qué tan probable puede ser que se convierta en un cáncer, ya que ella tiene antecedentes de cáncer uterino en la familia, tiene 42. ¿Sería importante darle seguimiento a esa úlcera? Nunca es normal ver en el cuellito del útero una úlcera sin causa aparente, ¿verdad? Si no responde a antibióticos, si no responde a los óvulos que se colocó, probablemente una biopsia no va a estar de más para descartar que no haya un proceso ahí maligno. Dice, bueno, doña Flor pregunta que qué tan dolorosa es una biopsia del endometrio, si en este caso ya es un poco más invasivo. Sí, correcto, como el endometrio está más adentro del cuello, hay que pasar a través del endocérvix, o sea, el canalito del cuello uterino y eso produce mucho disconforto y mucho dolor. En los libros de texto se describe como un dolor de varios fuerte, es solo que mis pacientes me describen, que sienten, entonces sí es un poquito más incómodo, pero igual se puede hacer en la oficina, en el consulta externa. Otra televidente, en el resultado del Papa Nicolau me salió células inciertas, consultó al médico y no le supo explicar a qué se refería y le hicieron una biopsia, pero quisiera que usted le explique, doctor. Sí, eso es un resultado muy común, se escribe como ASCUS, que por sus siglas en inglés es justo lo que dice la paciente, es células inciertas, ¿qué quiere decir? Que el patólogo cuando está viendo la muestra en microscopio no puede descartar que esas células tengan algunos cambios malignos, entonces lo que se recomienda es o toma de un BPH, primero buscar el virus del papiloma humano, a ver el riesgo real de la paciente, o realizar una colposcopía, como en el caso de ella, se le hizo la colposcopía, se le vio una lesión sospechosa y se tomó una biopsia, pero eso lo que quiere decir es el resultado. Andrés Rodríguez dice que se realizó el Papa Nicolau después de tener a la bebé a los seis meses por cesárea y le salió ASCUS, ¿qué tan importante es realizarla después del parto y a qué se refiere ella con esto, doctor? Es importantísimo, o sea, independientemente del parto, realmente usualmente a los seis semanas, entre seis y ocho semanas postparto, es que recomendamos la valoración del cervix, esto por todos los cambios que se asocian al embarazo, que debe normalizarse, y si resultó un ASCUS, que son las células inciertas que estábamos conversando, amerita una valoración ulterior con una colposcopía. Me llama la atención esta pregunta que hace Maureen Gómez, dice que ella le colocó la vacuna a la hija, yo voy a interpretar que es la vacuna contra el virus del papiloma, y quiere saber si esa vacuna la cubre a ella de ahora en adelante. A su hija, sí, de hecho, el cáncer de útero, perdón, de cuello uterino, como hablábamos antes, es el cuarto mundial en el primer mundo, realmente ha perdido su preponderancia, en nuestro país sigue siendo de las primeras causas de cáncer en la mujer, pero sigue siendo el más prevenible. Papá Nicolau es una de las estrategias, y definitivamente la vacunación que empezó hace poco en el país a nivel nacional, en niñas de entre 9 y 13 años, también es importantísima, y disminuye la probabilidad de cáncer casi que a menos de 1%. Si se tratara de una persona que ya inició su relación sexual, doctor, ¿la vacuna podría servir de algo en este caso? Sí, no va a tener la misma eficacia ni la misma protección que habría tenido si se le hubiera colocado de niña, pero definitivamente la va a proteger en cierto grado, no va a tener la eficacia del 96% que tiene en infantes, pero la va a proteger. ¿Hasta qué edad puede una mujer pensar en la probabilidad de la vacuna, la opción de la vacuna? Antes se decía que hasta los 26, por el tema de los estudios, que ahora como haciendo una analogía con la vacuna del COVID, se pone a todas las edades y se analiza cómo evoluciona, pues cada vez hay más y más evidencia de la seguridad de la vacuna, incluso ya no hay restricción en mujeres para colocársela a más de 26 años. Por acá tengo otra televidente que dice que el último, la última prueba la realizó en el 2019 debido a la pandemia, en la caja no lo están realizando. ¿Estará bien esperar hasta el otro año? O pregunta ella si en su recomendación ya debe buscar una consulta privada para hacerlo. Mi recomendación es mantener el Papa Nicolau actualizado, definitivamente me pasa muchísimo también que las pacientes llegan y me dicen es que no me dan cita en el EVAIS, ellas buscan hacerse el estudio, pero no logran agendar una cita por el tema de la pandemia, entonces sí me parece importantísimo que si está dentro de esas posibilidades, pueda realizarse la prueba sin esperar. Me llama la atención, doctor, que algunas informaciones e incluso algunas páginas también hablan de requisitos para el Papa Nicolau, ya usted hablaba un poquito que lo mejor sería no estar en el periodo para que no haya como un poco de alteración a la hora de hacer el análisis, pero algunas otras páginas hablan incluso de no haber sostenido relaciones sexuales durante las últimas 48 horas, no haberse realizado duchas vaginales en el lapso de 48 horas, amplíeme un poquito esto. Sí, justamente la resumiste, o sea, realmente uno recomienda, idealmente el día anterior, no realizarse duchas y no tener relaciones, porque igual pueden afectar un poco los resultados a nivel microscópico, no de la toma, sino a nivel del análisis microscópico. No hay que llegar en ayunas ni nada de eso, como el tema de los laboratorios de sangre, pero la paciente sí tiene que saber que idealmente ninguna de esas dos, y por supuesto que si está en el periodo y usa copa menstrual, usa tampón, ese tipo de productos, tampoco es apropiado llegar con ellos a la toma del papanicolau. Dentro de todo esto que usted habla, el uso de óvulos y de cremas, por ejemplo, doctor, ¿también deberían suspenderse antes de la prueba? Idealmente sí, porque de nuevo puede afectar el análisis de la toma microscópica. Entonces, idealmente suspender un par de días antes. Una televidente acá de apellido Vega dice, tengo 46 años, en mayo me hicieron el pap, me salió alterado por una lingüita que le sale del cuello de la matriz y sangra. Le mandaron la colposcopía. ¿Qué sigue después? ¿Qué es lo que ocurre después? Pregunta ella. En la colposcopía lo que van a hacer es, con el colposcopio, que como explicaba, es como un microscopio que nos acerca el cuello, lo vemos muchísimo más cerca, van a buscar a ver si esa lesión que le ven es sospechosa o no de malignidad, o sea, de cáncer. A como lo describe, puede ser que sea un pólipo, que eso es una causa benigna, pero definitivamente hay que verlo de cerca y probablemente va a seguir una biopsia confirmatoria. Estefany Serrano se realizó el papanicolado y salió con displasia leve, pero ella realizó unos congelados, pero sigue con molestias. Tiene 27 años. ¿A qué se refiere ella, doctor? ¿Y qué recomendación le da usted? El congelado ya es una vez que confirmamos una displasia leve o una lesión intrapiterial de bajo grado. Este tratamiento es literalmente congelar el cuellito del útero, con eso se destruyen las células que tienen la presencia del virus y se puede tener definitivamente sí cierto dolor pélvico a la hora del procedimiento. Es raro que vaya más allá del día siguiente del procedimiento. Sí pueden seguir con un flujo secundario, ¿verdad?, a cuando todo el producto va saliendo, pero ya sí fue hace un par de meses el tratamiento. Me parece que sí se sale un poquillo de lo esperado secundario a ese procedimiento. Hablaba usted de una cándida antes, doctor, ¿una cándida podría hacer que el papanicolado muestre células peligrosas o de riesgo? No tanto, pero sí puede arrojar un resultado inflamatorio. De hecho, quería hacer la acotación del resultado del papanicolado inflamatorio, que es súper común, principalmente en la reproductiva, e incluso en todas las guías internacionales se toma como un resultado normal. O sea, esa paciente, si no presenta síntomas, si no presenta sangrado, si no presenta alguna otra cosa preocupante, se toma como un papanicolado normal. La presencia de cándida o incluso otra entidad que es bacteriana que se llama vaginosis puede dar un resultado inflamatorio secundario pues a la presencia de células de defensa del cuerpo a esa entidad microscópica. Mencionaba usted que si la displasia es leve, uno de los tratamientos es el congelado. Correcto. Pero, ¿qué ocurre cuando ya la displasia es moderada o severa? Una displasia moderada o severa, por su probabilidad de avance a cáncer, tenemos que quitarla. Usualmente ya no vamos a tender a hacer un tratamiento ablativo o de congelación, sino que vamos a hacer un tratamiento de excisión. Vamos a quitar el pedacito del cuello donde estamos viendo la lesión con el fin de quitar todas las células que tienen esa displasia moderada o severa y evitar así su avance a cáncer. En este caso, al extraer este fragmento, ¿afecta en algo la fertilidad de la mujer? Un procedimiento, no se ha visto que tenga ningún efecto. Lo que pasa es que hay algunas pacientes que sí van a meritar más de un procedimiento. Va a depender mucho del grosor, del pedacito del cuello que vayamos quitando. Usualmente el problema que les va a dar principalmente es una amenaza de parto pretérmino una vez que logren un embarazo más adelante. ¿En cuánto tiempo, doctor, una lesión leve podría extenderse y ya terminar y concluir en un cáncer de cuello? La leve toma muchísimo tiempo. O sea, realmente se habla de más de 10, 15 años, dependiendo de donde lo leamos. Y realmente el porcentaje de transformación es muy bajo. Incluso ahorita, y por eso también yo siempre le explico a mi paciente para intentar transmitir un poco de tranquilidad, la displasia leve parece ser parte de otro espectro de lesiones que no son tan parte del continuum hacia cáncer, distinto a las displasias severas. Las displasias severas definitivamente sí pueden, incluso en menos de 10 años, llegar en un 30% a llegar a un cáncer. Doctor, le agradezco mucho. Un placer. Le agradezco mucho. Ha sido un tema bastante claro. El doctor Adrián Castro. ¿Alguna otra recomendación, doctor? Sobre todo por esto que usted decía que es común que lleguen pacientes diciendo no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice. Yo creo que no podría ser suficiente hincapié en la importancia de que el Papa Nicolau es seguro y tranquilizante en cuanto lo hagamos de manera regular. Cada dos años, idealmente, algunos recomiendan cada año, pero no más de cada dos años. Y ahorita por el tema de pandemia, un temor muy grande que tenemos es que nos lleguen pacientes que, pues por no lograr una cita, por no sacar el tiempo, por el temor de la misma pandemia, dejen pasar el tiempo y lleguen con lesiones más avanzadas. Nos estaban haciendo la consulta aquí, a mí por el IFB, que hasta qué edad se hacía el examen. Ya usted no lo explicaba, pero repitámoslo, hasta los 65, doctor. Sí, hasta los 65 años, si no tenemos antecedente de Papa Nicolau alterado. Bueno, muy bien. El doctor Adrián Castro, qué gusto tenerlo. Es la primera vez, ¿verdad, doctor, en nuestra casa? Primera vez, sí. Bueno, bienvenido. Vamos a seguirnos viendo. Gracias. Usted puede encontrar al doctor en el 2521-9595, en la extensión 9701. Y también el doctor le ofrece un correo, adriancastroginecologiatodjuntito, arroba gmail.com. Allí lo tiene en pantalla. Doctor, ¿trajo paraguas? Sí, necesario. Porque aquí, de verdad, que está aguacero cerrado. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, doctor, que tenga feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Muy amable.